Buenas noches Esta es una cumbia llamada La famosa Luisita Bienvenidos a mi Chavecito Los que bailan monito Para Richard Bait Mi cantante es Roberto Carlos Ánimo señores Chavecito Fave Fania, 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 Fania Fania, Fania Y al famoso De que re que va De que re que va Bienvenidos hoy Y que ustedes se diviertan Lleguense Fania Godstick Para todos Callejones de la eco Paraensemble Amaricio Y sus dos amores Mel y Humo Y se pegarán la fe Para el pequeño Napoleón En la bella China Sus princesas a la vida, sí, sí, la hermosa Nalani. Bienvenidos hoy para Juyos Cumbia, para, para más la pinta limpia, para brisas, la banda de la cuarenta poniente, ojos rojos, toda la banda de Casablanca, chamacos de la isla, siempre está bien. Impresionante, sonidos a la noventa y siete. Comandante Juyos, bienvenida hoy para el muerto setenta, el que se haga tortina, y la banda del mercado en unión, siempre con la Fania, los niños Capura, y toda la gran familia mexicana, para toda la doble y ese, San Jerónimo Canera, las metálicas popular, mi chamaco Patiña. Impresionante, sonidos a Fania noventa y siete. Para mí, vamos a brindar y, soy cholo, 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 soy cholo corazón. Para Maritobar, y mi chica con mi amera, y tachala macocha Lalo Rax, mi hermosa chiquita Marci. ¡Qué es eso! Impresionante, sonidos a Fania noventa y siete. Para Maritobar, y mi hermosa, amor de Charly, que diga Marcio y su esposa Martita. Para Chivo Rimo con bala, para DJ Susano. Vamos a trabir, las caritas del sabor, en García. Su amor la buena con la mera, para la mano su pequeña y asfí. Para Rubio, la mapa, el quisque. La banda con balera, para la banda del mercado Morelos. Mi chamaco ya fe. Calle caros del sabor, y sal, el famoso guacatero. Siempre con la paria, el soso, su amor la niña. Para Cabezón y mi compadre, con la banda nomas del cinco de mayo. Sao chica y sabroso neres. Bienvenidos hoy, Gavilán, y el mercado Morelos. Para todos los chocoromanes, para el bomba, bomba, jote. Y el oso, mi canal, el lucho, Diego y la hermosa CD. Para Nelly, Diego Nieco, la banda seis de julio. El bomba, y su amor hermosa Chives desde Juntla. Las galitas, la bella. Llegó mi chiquita Marci. Buenas noches. ¡Fania! Y ahora, suena el tambor, sonido Fania noventa y siete. ¡Saludote bonito! Para mi hermosa Karin, que nos acompaña. Venaba las andadas. Para la buena Zaragoza, famoso Chiquis. Su esposa, la famosa Ruth. Para Kevin, Paul y Jique. Bebé, la máscara de Ramón. El carnero a la cara y el dedo es su amor. ¡Nanque! ¡Siempre! Impresionante. Sonido Fania noventa y siete. Todas las de Churo Corazón. Ya llegó. Para Luz, el pan y ya ni para chicas. La pequeña tía. En el rapido Chivo. Y en Guido. En la diversidad. Comandante Balú. Chichimoto Producciones J.R. Y en España. Para Lisbeth. Fania noventa y siete. Sonido la cotorra. Toda la banda grave. Ganarse más amigas. Ocoyoso amor, amor, amor. La hermosa Frida Lee. De Chuló Corazón. ¡Quizás! Todos los J.B.S. de San Ramón. Ya se te borró. ¿Qué vale con Pati? Para el bandido de Naciones. Famor y Pé. Famosos Natas. Lo pequeño Matías. La pequeña Sue. José de la Roma para los famosos papis de Naciones. Ritmo Kumbala. Con toda la perra vida. Un abrazo. ¿Qué quieres, Marillón? ¿Y qué quieres? Los de las sudaderas bien bonitas. Mi comadre Luis. Y el sangre es. Y el viernes nos vemos en el Mangos Tropical. San Matín de Xenuca. No con esa no, con esa no. Y sal, mi chiquita Marci. Mi comadre Flaco. Ferretería Guadalupana. Con Petis. El pequeño Marcito. Un abrazo. Para mi hermosa Maléfica. ¡Muajaja! El voto setenta. Y te pagas por toda la banda Mercado de Unión. Y yo me con la Fania. Impresionante. Sonido Fania noventa y siete. República Sonidera TV. El gato ya en la cana. Arizona ya en la cana. Maracuña ya en la cana.